Pero no nada más vivo contento, alegré a los demás. Y cuando una persona alegra al otro, es porque no nada más está contento, contentísimo. Y apréndanse una regla, no existe poder humano que pueda alegrar a los demás si no está contento. Y por eso el Yesod en la vida es Samahati Vesimahati. Primero me alegro y después alegro al otro. El que nada más alegra al otro sin estar contento, hay uno solo, ¿saben quién es? El payaso del circo. Él está deprimido pero alegra a todos y hace chistes. Él alegra pero no está contento. Para verdaderamente alegrar a los demás, la persona tiene que estar contento en sí mismo. Él alegra al otro. Gracias por ver el video